El norteamericano Robert Merton, un crítico muy agudo, decía que después de Dante Alighieri, César Vallejo. Parece un poco audaz lo que decía Merton, pero no le falta razón, porque después Washington Delgado dijo en una conferencia en San Marcos que los dos poetas socialistas más grandes del siglo XX son Bertolt Brecht y César Vallejo. Parece ser que Vallejo crece cada día y hoy entregamos a ustedes su teatro completo en dos tomos para que lo disfruten, para conversar, para discutir sobre este aspecto tan importante de este autor como es César Vallejo. Vallejo, como muchos autores, como Bertolt Brecht y al mismo Sergei A.S.T., valoraba mucho la presencia del espectador, el destinatario final de una obra de arte. El tema central de la piedra cansada es el amor. Para eso Vallejo se va al incavio, sustituirte todos los aspectos de la sociedad incaica y rescata el amor que le entrega a Cauna, el amor benevolente, socialista, humanista, solidario, como ella misma lo manifiesta. Me morí en París con agua cero, un día del cual francamente no tengo que morir. ¿Y qué importa eso? ¿Uno muere y se acabó? ¿Qué hacer en París o en Tomó? Siempre imaginé que sería un momento terrible. Sin embargo, es tan simple. Ni más y menos que eternizarse por un tobogán incontenible. O como entrar en un tuya cinturón. Sin duda, todos tenemos la llegada de Germás. Así que hay algo que simularlo. Algunos se mueren de miedo de morirse. ¿Puedo asegurarles que es algo tan sencillo como el hacer? O tan complicado, si se quiere. Porque hay quienes hacen a la fuerza con potes. Como si lo quisieran hacer. Y hay quienes mueren tras una larga gonía como si lo quisieran. ¡Santia! Camino de la ternura. Mi padre duerme. Su semblante a gusto que nunca pasé de corazón. Esta hora tan dulce. Sería algo en el amargo sello. Y mi madre pasé a ella en los huertos saboreando un sabor y así el sabor. Esta hora tan suave. Tan ala. Tan salida. Tan ala. Ya no reiré cuando mi madre recibe en paz y un domingo. A las cuatro de la ducada. Dos enfermos. Caminantes. Así. Esperaos. Esperaos. Ya os voy a agarrar todo. Esperaos. Sosiegue este dolor de cabeza. Esperaos. Sí. 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 ¿Qué es eso? Una revista. Variedades. 22 de septiembre de 1917. Señor C. Avechica Trujillo. C. Avechica. C. San Abraham María con su seguro cerebro. Levantaré del tope en la oriflama y la uña camisa que me resta. C. Avechica Trujillo. Hace frío en París. El Santiago contaba con mis trazadas color a llama. Y esos caldos espesos de carrer y popas. Aquí no tengo donde dejarme que comer. Llegando nomás perdí la libra de oro que mi hermano Néstor de ayer daba. Bueno, en realidad lo aprendí. Me la robaron de un bombel. Fue esta gala con una sovaco. El metro. Funciona hasta la luna y ven a madrugadas. Esto es un teatro. Y hay público. ¿Y qué hago aquí? ¿Sueño? Oh, sí, el teatro es un sueño que me apasiona. Tanto más que el volteación de armadurgo. En el fondo hay una cosa. ¿Qué es un teatro que está en el medio de la comprensión humana? Un mundo de la verdad, verdad y amor. Es un mundo de la verdad real. Y un sentido cósmico e intemporal más verdad que la vida real. Nadie pone licoros en escena. Tal vez está lo temprano. ¡Vamos, señores! Si se está representando esto. Y dígame qué es esto, ¿eh? Nadie silba a nada. Hay que hay un señor X. Que sin autorización de nadie. Se apunturgarle en tu diría, en producción de lo mismo. ¿Saben el plano saco con qué derecho? ¿Quién se lo ha permitido? ¿Quién se le daba? Que moriré en París con algo cero. Un bien resalto. Más dulce que estemos. Más dulce que estén. Más dulce que estén.